Música Pues muy buenos días, agradezco la Hospitalidad Tecnológica de Monterrey Desde luego que para mí es un honor abrir el simposio-coloquio con una participación Agradezco mucho a las autoridades del Tecnológico que me invitaron A Pablo Sol, que ha sido un lector generoso de mi obra Le agradezco mucho la insistencia en este cariño por mi trabajo Que se traduce en mi presencia aquí También agradezco la presencia de mi distinguida alumna de Chicago Hilda Larrazábal Y quisiera recordar muy cariñosamente a Ricardo Elizondo Elizondo Que fue hasta su muerte director de la Biblioteca Cervantina que tienen ustedes Porque si bien no fue un íntimo amigo mío ni nada por el estilo En una ocasión me hizo sin conocerme un favor de esos que no se olvidan Entonces más allá de sus méritos como hombre de libros Quisiera recordar con mucho cariño a la persona Bueno, yo generalmente mis conferencias suelen ser improvisaciones Pero en esta ocasión por motivos que van a escuchar ustedes Voy a leer una ponencia como se hace de manera tradicional Y si me da tiempo la intercalaré con comentarios Para probablemente enriquecer su contenido Por una razón insólita cuyos motivos no alcanzo a comprender Dado que yo asistía en la primaria A una escuela de las entonces llamadas activas Parapetada bajo el nombre del pedagogo belga Ovid de Craoli Donde habría de esperarse alguna introducción más creativa a la literatura castellana Me fuese suministrado a temprana edad El conde Lucanor, 1330-1335 Del infante don Juan Manuel Lectura que provocó en mí un aborrecimiento instintivo De todo cuanto liese a español antiguo Incluidos los siglos áureos e inclusive el Quijote Desde entonces cuando me arrinconaban con la pregunta fatídica De cómo estimular la lectura en niños y jóvenes Proponía yo no sólo los cuentos de García Márquez o Rulfo Sino cualquier cosa que sea de actualidad Aunque esté traducida Sea la saga de Crepúsculo o Harry Potter Ir de adelante hacia atrás me parece lo más conveniente Para estimular la lectura en los jóvenes Si es que esa batalla vale la pena seguirla dando Porque a veces me desconsuelo y creo que ya está perdida Pero bueno, dado que los momentos de pesimismo Son menos que los de optimismo Estoy aquí con ustedes Esta inversión en la enseñanza de las letras Que parta de lo nuevo y termina en lo viejo Se la propuse a mi buen amigo el finado Alonso Lujambio Cuando era secretario de Educación Pública Pero la cruel enfermedad que se lo llevó poco después Le impidió fijarse en mi modesta proposición En fin, dejemos el libro del Conde de Villena Para los nonagenarios Cuando a fines del siglo pasado Emprendí la investigación Que me llevaría a publicar La vida de Fraiser Bando en 2004 Hube de recular en mi antipatía Pues a quien aquí en Monterrey Conocen como el doctor Mier Estaba más cerca del siglo XVII Que del XIX Y solo así empecé a disfrutar de Quevedo Afiliándome de inmediato Al partido antigongorista En el cual milito discretamente Lleno de piedad Por las letras novohispanas del XVIII El menos español de los siglos Según dictaminó José Ortega y Gasset Como buen criollo Educado en el ejemplo del fraile Servando Teresa de Mier Soy un poco hispanófobo Y cualquier cosa que disminuya A la madre patria Me llena de recatado regocijo Pero aquello Me llevó a no hacer pública Una vergüenza mayúscula Pues hace diez años Cuando se festejaba el aniversario De la primera parte del Quijote Y ya siendo su servidor Un crítico conocido y recomendado No había yo leído Ni la primera ni la segunda parte De la obra inmortal por antonomasia De tal forma que Como pude Me evadí de aquellas celebraciones Y me aseguré de contar Con la siguiente década completa Para ponerme al día Cuatrocientos años después Y leer a Cervantes Como debe de ser Así Que me presento ante ustedes Como un niño regañado Deseoso del perdón Y de la condescendencia Como es habitual En los críticos A quienes nos cuesta mucho Involucrarnos con un libro Sin el cobijo De una vasta literatura secundaria Hice la lectura quijotesca Acompañado Del siguiente Combo Por cierto Hace dos días Averigüe que Combo Es un venezolanismo Originado en McDonald's Y todavía no está En el diccionario De la Real Academia Pero quienes tenemos Trato con adolescentes Lo hemos visto Convertirse en una palabra Muy popular Y solo hace dos días Me pregunté Dónde venía Y qué quería decir exactamente Bueno Ese Combo Me distrajo Del texto mismo Lo leí sin autonomía Porque los críticos literarios Contra lo que predican Algunos críticos literarios No podemos leer los textos Con autonomía Si así fuésemos Creo que no seríamos Críticos literarios La lectura del texto Aislado De toda referencia Paratextual O histórica Creo que es imposible Para un crítico Porque la mente De un crítico Pues es generalmente Analógica Entonces es muy difícil Leer a un clásico Sin leerlo Junto A quienes lo han comentado A lo largo de los siglos Esa es la lectura crítica Lectura crítica Que no necesariamente Y por ello mismo Es mejor Que la supuesta Lectura inocente La de aquella persona Que seguramente A lo largo De estos 400 años Que festejamos Se topó De manera Casual O anecdótica Con el Quijote Y lo empezó a leer Porque no tenía Nada que hacer O porque estaba Preso a una cárcel O aburrido De velador En un estacionamiento Etcétera Bueno, los críticos Por desgracia O por fortuna No podemos leer así Entonces hice mi combo De cosas que tenía yo Que leer Junto con el Quijote Y el combo Pues es muy obvio Pero lo voy a Enumerar Sobre todo Para ver si ustedes Ven que Si se me escapó Algo o no Entonces leí La vida De Don Quijote Y Sancho En 1905 De Miguel de Unamuno Las meditaciones Del Quijote De nueve años Nueve años después De Ortega y Gasset Los libros Americanistas Por Don Américo Castro Que se contradicen Entre sí Pero acaban Por respaldar Ambos su tesis Una tesis bonita Políticamente correcta Honrada Y humanista Pero que a mí No me convence mucho De que hubo una España Cultural De las tres religiones Donde yo siento Que Don Américo Castro A quien tanto admiro Estaba un poco Sangrando por la herida De la guerra civil española Imaginándose en el pasado Esa edad de oro Que el mismo Don Quijote Conocía en su imaginación Diciendo bueno Ante el desastre Que en 1939 Hubo Hacia 1450 Antes de la expulsión De los judíos Y de los moriscos Una España Que es la negación De las dos Españas Enfrentadas Por la guerra civil En 1939 Es decir Y con esto Adelanto Lo que será El final Nada original De mi participación Que el Quijote Está ahí Quienes nos movemos Alrededor de él Somos nosotros Y el Quijote Significa por fortuna Y por eso es un clásico Una cosa distinta Para cada generación Si significara lo mismo Un libro que significa Lo mismo Durante 400 o 500 años No es Según mi propia definición Un clásico Es una antigüedad Clásico Aunque la etimología Es falsa Es algo que justamente Porque se da en clase Va renaciendo Con cada generación Que lo lee Y bueno Ya Pablo Se adelantó En ese asunto Nosotros estamos Derromantizando Nuestra lectura Del Quijote Pero no sabemos Cómo se va a leer En 100 o 200 años También leí Para leer a Cervantes La recopilación Que salió en 2003 De Martín de Riquer Y desde luego Partí Como siempre hago De lo que decía De Cervantes Don Marcelino Menéndez Pelayo También averigüé Que el I Pelayo Es una cosa Que ponían En la prensa española Para hacer pasar A don Marcelino Por lo que no era Un aristócrata Y que él nunca Firmó Con la famosa I Recurrí al Quijote Y la cultura literaria De Cervantes De don Marcelino Luego me puse A averiguar Algo que también Ya Pablo Puso sobre esta mesa De trabajo Que es Cómo fue El Quijote Leído Fuera de España Y coincidió Que yo estoy Haciendo Desde hace muchos años Una historia De la crítica literaria Para mi uso personal Entonces Ahorita estoy En Madame de Stahl Señora muy importante A la que creo que Sobre todo Nuestras Investigadoras E investigadores Preocupados En la Presencia de la mujer En la cultura Contemporánea Deberían Echarle el ojo Más frecuentemente Porque bueno Fue Madame de Stahl La que en 1800 Empezó a usar Lo que se sigue Llamando Literatura Es ella La que hace El cambio De las bellas artes A la literatura Y entiende La literatura Como la han leído No todos Pero sí La mayoría De los críticos Sobre todo Los del Quijote O sea Quien agarra El Quijote Y lo lee Como un libro Moral Que Nutre De verdades Morales A su público O quien lee El Quijote Como un espejo Distorsionado O no De la realidad De la realidad De la España De su tiempo Está leyendo De una manera Que empezó A leerse Con Madame de Stahl Y sus amigos Los Schellelgel Los románticos Alemanes Antes de eso Inclusive Si uno Lea Voltaire Que era En el sentido Francés De la palabra Moralista No queda Del todo Claro Que Puede haber Literatura Moral Sin intención De serlo Desde luego Cuando Voltaire Escribe El Cándido Está Perfectamente Consciente De estar Escribiendo Un cuento Filosófico Pero Él se hubiera Sorprendido Mucho Que 50 años Después Madame de Stahl Dijera Que aún Las obras Que no han sido Diseñadas Con el propósito Deliberado De moralizar En el sentido Amplio Y noble De la palabra Moralizar También Están Haciendo Moral Literaria Y que En libros Que Madame de Stahl Ya no vio Los que fundan La novela Moderna En su renacimiento En el siglo XIX Como las novelas Históricas De Sir Walter Scott Tenían Una Naturaleza Moral Que no Implicaba Un discurso Una moraleja O un cuento Filosófico Que la literatura En sí misma Era moral Esto Desde luego Es muy criticable Porque Moralizar La literatura Tarde o temprano Nos obliga A instrumentalizarla Ya sea Con el Postestructuralismo Con el Cristianismo Con el Marxismo Con el Psicoanálisis Y Violar Esa autonomía Que sí Tiene la literatura De que no es lo mismo Lo que le decía Adobstoyevsky A Freud O lo que le decía El Quijote Adobstoyevsky O lo que nos dirá Nosotros La lectura De Miguel De Unamuno En 200 años Entonces la idea De que la literatura Podría Podría ser Un ente moral Que no era Necesariamente Un divertimento O un elogio De la belleza Como lo pensaba Del neoclasicismo Está en Madame de Stahl Y en su libro Sobre la literatura De 1800 Me encontré Sorprendentemente Que no aparecía El Quijote No sé Si no lo había leído O si no lo conocía O no le gustaba No lo sé Pero ella Tenía un Amigo Casi compadre Colaborador Que es un crítico Y olvidado Simón de Sismondi Un suizo Protestante Que escribió Una obra De muy buena Voluntad Que yo creo Que debería ser Reeditada O por lo menos Alguien la suba En línea Si es que no lo está Que es de La literatura De la literatura De la literatura Que apareció En 1819 Y ahí dice Sismondi Si le dedica Varias páginas Al Quijote Y concluye Con las siguientes palabras Todo el mundo Lee Don Quijote Y no hay punto Susceptible de análisis Entonces ya en 1819 En Suiza Donde estaban Generalmente Los refugiados De las mudanzas Políticas francesas Ya se consideraba Que se había agotado El análisis Del Quijote Que era una obra Que todo el mundo Se sabía de memoria Y esto no lo puse Porque hasta que no Escuché a Pablo Hace un momento No hice la conexión Esto ocurre Porque los románticos Ya de inmediato Habían Todos los alemanes Habían Sintetizado Una idea Del Quijote Una vez Compulsada La bibliografía Crítica Decidí hacerme Una pregunta Académica Y tratar De responderla Así que lo que viene Es previsiblemente La crónica Entre paréntesis La única vez Que hablé Con García Márquez Me dijo Que siendo ya Muy rico Lo sería aún más Si la gente Le pagara derechos Por usarlo De crónica anunciada Bueno Pues esta es La crónica Anunciada Del fracaso De mi pregunta Académica Mi pregunta Era O es más bien ¿Por qué El Quijote Había desecado A la novela Española Entre la fecha De su aparición 1615 Y 1884 Cuando aparece La regenta De Clarín Que según La mayoría De los lectores Esa es la primera Gran novela Española Del siglo XIX Puede acaso Competir Con alguna De la regal 2 Sin lugar a duda Y bueno Para responder La pregunta Que me estaba Haciendo Tenía que Evadir Yo Esa Ese asumirse De Sismondi Como bueno Esto es tan grande Que ya no se le puede agregar Nada Y más vale Leerlo Y quedarse callado Y ponerme En el papel De la gente De España Y de toda Europa Que había vuelto Famosísimo Al Quijote Pero que la consideraba Como ya se dijo aquí Una grandiosa obra De entretenimiento Pero ellos no sabían Que estaban Ante el nacimiento De la novela moderna Esa es una proyección Del siglo XIX Sobre El siglo XVII Y bueno Para esto Recurrí a un libro Que había leído Hace muchos años Que en realidad Es un artículo Son las instrucciones Para olvidar El Quijote De Fernando Sabater Que critica Al Quijote Curzi Romanticismo Como toda escuela Que se vuelve El nutriente De una cultura Se acaba Vulgarizando Entonces Lo que en Novalis O en Von Kleist Era sublime Pues acaba siendo La pantalla De una computadora O un cuaderno escolar O un cuaderno escolar Con dos muchachos Agarrados de la mano En una playa En una puesta del sol El romanticismo El romanticismo Estaba condenado A degenerar En formas muy variadas De sentimentalismo Que además Todos compartimos Muy legítimamente Entonces Sabater Se preguntaba ¿Por qué se reían Por qué se reían Tanto Este sadismo Este sadismo Elemental De la serie Esta del Coyote Que es una Pues toda la triste Historia del Coyote Que le pasan Toda clase De desgracias Y que como el Coyote Y otras figuras Del cómic Sancho y Don Quijote Reciben las palizas Y madrizas Más sensacionales Del mundo Y resurgen Intactos Para seguir La novela Este mecanismo Que Walt Disney Explotó muy bien Y que hace reír A los niños Por razones Neuropedagógicas Que yo ignoro Es el explotado De manera Recurrente En el Quijote Y es lo que Ya no nos da risa Lo que llevaba En Sabater A una reflexión Que yo comparto Con ustedes Y que seguramente Ustedes comparten Con él De que lo que Más rápido Envejece Es lo chistoso La tragedia Es la misma De Los griegos Hasta Nuestro México Actual El padre Que entierra A su hijo Es una tragedia Inmóvil Siempre lo será No hay nada Que agregarle Ni quitarle En cambio Un chiste Como los que Hacieron reír A los lectores Del Quijote En 1604 En 1605 Pierde Su vigencia Muy rápidamente O porque Carecemos Del contexto O porque Ya somos Lectores adultos Y uno se va Volviendo Bueno Siempre hay babosos Que se ríen De todo Pero las personas Normales Se van volviendo Más refinadas En su sentido Del humor Y exige Cosas más Elaboradas Para reírse Y no se ríe A buenas y primeras Del chiste De su compadre Entonces No sabemos Ni sabremos Nunca Exactamente Qué era lo que Les daba risa Al Quijote Lo que sí sabemos Es que no estaban Presenciando El nacimiento De la novela Moderna ¿Por qué? Porque las cosas No suceden así Yo me acuerdo Hace 20 años 25 años Nos enteramos Todos los que Teníamos edad Para enterarnos De esas cosas De que estábamos En una época Que ya era La posmoderna Y Octavio Paz Con quien yo Trabajaba En esas épocas Decía Pero eso es absurdo Los hombres Del renacimiento No se despertaron Una buena mañana Diciendo El renacimiento Las épocas son Una época No tiene derecho A nombrarse A sí misma Nosotros tenemos Una idea Bastante Terrible De que la modernidad Terminó Porque nos parece Que el mundo En que vivimos El de la red El mundo digital Ya no es exactamente El mundo moderno Y hay bastantes Indicios De que así es Que estamos En otra cosa Ahora Nosotros no tenemos La claridad De visión Para nombrar Cómo se llama Esta época Nuestra Lo cual no quiere decir Que no lo intentemos Pero hay que intentarlo Con modestia Decir con una mano En la cintura Que somos postmodernos Es una Es una pedantería Es arrogarnos Un derecho Que sólo la posteridad Tiene sobre nosotros Entonces bueno Cervantes Nadie sabía Que estaban haciendo La novela moderna No sé No sé si entre Los doctos Cervantistas Que van a venir Por aquí Estos días Alguien tenga Testimonios Del siglo XVII De que se notase Esta transformación Yo no los encontré Parece que no los hay Más bien se pensaba En que iba a ser De los De las Denostadas novelas De caballería Que paradójicamente Han seguido Alimentando A la academia Y a la memoria Histórico-literaria Gracias a quien Supuestamente Querían aniquilarlas Si seguimos leyendo El Amadís Y Palmerín Inglaterra Y todo eso Es porque Cervantes Nos dijo que no lo leyéramos Y porque El cura Y el otro señor Mandaron quemar Infinidad de cosas Cervantes Como la inmensa Mayoría De los escritores De genio Sabía lo que Traía entre manos Y a su malqueriente Lope de Vega Y su malqueriente Lope de Vega Le hizo lo que Gide apruso Despreciarlo Sin que el comediógrafo Tuviese un gastón Gallimard Que lo llamara Capítulo Y lo invitase A la palinodia El resto del siglo En el resto del siglo La gloria Aurea Se la llevaron Los poetas Y los dramaturgos Estilistas Como Gracián Hasta que allá Calderón de la Barca Y acá Sor Juana Y acá Sor Juana Inés de la Cruz Cerraron el changar Lo curioso Es que Don Quijote Retardó en su desarrollo Varios siglos A toda la novela europea Y en ello Contribuyeron también Las novelas Ejemplares De 1613 Que le hicieron Honor a su nombre Ejemplares E irrepetibles La novela picaresca Escrita en España Después de la muerte De Cervantes Incluido el Estebanillo González De 1646 Está ya muy degradada Y aunque el Gil Blas De Santillana De Lesage Es una falsa traducción Del español Y le pareciera Santebef El más francés De los libros No compite Internacionalmente Como tampoco Lo hacen Las populares Y didácticas Aventuras De Telemaco De Fenelon Y además Los franceses Tenían su teatro clásico En situación De inferioridad Contra los españoles Que además De los corrales De comedia Tenían ya Cervantes Y bueno Si nos vamos Al caso nuestro Mexicano Y latinoamericano En los estudios Que yo tengo que hacer En mi papel De investigador De la historia De la literatura mexicana He tenido Que leer Con cuidado Libros Que en la infancia Me parecían Amobinables Como El periquillo Sarmiento De Fernández De Lizardi Y encontrar Y encontrar En este libro Fernández De Lizardi Tiene un modelo Ya perfectamente Claro Que es el Quijote Y así lo dice Él Y así lo dice La primera reseña Que se escribió En México Según yo Que es de un crítico Que es de un crítico El nombre se me escapa De Puebla No he podido Saber ni quién es Ni dónde escribía Ni nada Que pone en duda Porque a él no le gustó El periquillo El Lizardi Que ese sea Nuestro Cervantes Pero ya desde que nace La novela En un país Que todavía No se llamaba México Ya el punto De medida Era Cervantes Eso estaba clarísimo No había otro Entonces De qué manera Cervantes Fue Convirtiéndose En un clásico Me parece Que es un tema Apasionante Que curiosamente No está Del todo Estudiado O yo soy muy Ignorante Y no he ido A las fuentes Apropiadas Pero es un caso Muy extraño La lentitud Y a la vez La certeza Con el que El Quijote Se va imponiendo Como ya se dijo Aquí Sobre todo Fuera de España Más interés En el Quijote Mostraron Los ingleses Quienes Véase la reciente The novel La biography De Michael Schmidt Insisten Lo cual para nosotros Es inaceptable En equiparar A sus novelistas De Ford Richardson Fielding Y Stern Conservantes Lo mismo Pasa Con un No sé si es francés Pero escriben francés Con Tomás Pavel Que en la Pensée du Romain Pues hace un capitán Título donde Cervantes Tiene su lugar Pero junto a alguno De estos ingleses Y Franco Moretti Que ahora es muy famoso Como teórico De la novela Decide Iniciar su Modern Epic De 1996 Que llega hasta García Márquez No con Cervantes Sino con Goethe Esto me lleva Otra reflexión Que me gustaría Que alguno de ustedes Retomara En los próximos días Que es que lo Por la coincidencia Entre el derrumbe Lento Del Imperio Español Y la aparición Del Quijote La literatura Peninsular Ahora hay que decir Peninsular Para no ofender A nuestros amigos Ibéricos La literatura Peninsular Adopta de inmediato Una actitud De pasividad Y de Deja de combatir Por el canon El gesto De Harold Bloom Que se atreve A decir Que Shakespeare Inventó lo humano Aunque tenga razón Probablemente No es un gesto De los cervantistas Siempre resignados Un poco A que la grandeza Del Quijote Es a pesar De las desgracias De España O sea El Quijote Nunca ha sido Colocado Con la prepotencia Anglosajona En el centro Del canon O ha sido Colocado En el centro Del canon De la novela Como lo hace Carlos Fuentes En uno de sus Mejores ensayos Que es el Cervantes Crítica de la lectura Si uno ve El 19 Menéndez Pelayo Unamuno Etcétera Hay un curioso Proceso De renacionalización Del Quijote Como que ya Se lo habían llevado Muy lejos Los alemanes Y los ingleses Y había que traerlo Porque España Estaba en la desgracia En 1898 Y necesitaba Un espejo Para verse Y ese espejo Es el Quijote Entonces La romantización Del Quijote Tiene que ver Con un fenómeno Que es el Nacionalismo Romántico No con El establecimiento De un canon Universal Cosa Cosa que hacían Con la mano En la cintura De los italianos Con Dante Y los ingleses Con Shakespeare Y sin embargo Dada la penuria Intelectual De la España Del siglo 18 Y 19 El Quijote El Quijote Era más bien Un escudo Que una lanza Era aquello Que protegía La parte más vulnerable De lo que entonces Se llamaba La hispanidad Pero no era No me da la impresión Un arma de conquista La Lo que dice Un amuno De Don Quijote Y Sancho Lo que dice Menéndez Pelayo De la cultura literaria De Cervantes Es muy en el sentido De que los españoles Comprendan La importancia Del Quijote Renunciando Por nacionalismo Y por sentimiento De inferioridad A la Universalidad Del Quijote Que a los alemanes O a los ingleses Les parecía Fuera de dudas Concedamos Que la lengua inglesa La más promiscua Y libre de todas Fue la que mejor Y más rápido Se aprovechó De Cervantes Preparando Al siglo De Cervantes Como quien preparaba El siglo XIX Que sería De la resurrección De la novela Como lo comprendió A la perfección Flaubert Quien deliberadamente Convirtió A su Madame Bovary De 1857 En una Doña Quijote En una Doña Quijote Como todos sabemos Pues es la La analogía Entre la pobre De Emma Bovary Y el Quijote Es muy clara Ambos son seres Enloquecidos Por novelas Que no deberían Haber leído El Quijote Las de caballería Y Emma Las novelas Romanticoy Desde el siglo XIX Y los dos Tanto el Quijote Quijano Como Emma Pues salen A hacer Cosas indebidas Como caballeros Andantes Aunque es más cruel Por ser mujer El destino De Emma Que el de El caballero De la triste figura Tenemos entonces Pruebas suficientes El Quijote Mirado desde La cómoda Posteridad Extralógicamente Fue o el fin Del ciclo caballeresco O un anuncio Precoz De un género Moderno Tal cual ya Lo sospechaba Sismondi En 1819 No solo Flaubert Sino los rusos Y sobre todo Dobstoyevsky Hicieron de Dervantes El padre De la novela Moderna Mediado El siglo XIX Hay testimonio De que Un hombre Tan religioso Y tan locamente Religioso Y tan epilécticamente Religioso Como Cervantes Como Dobstoyevsky Se hincaba Antes de escribir Ante su Ejemplar Del Quijote En un acto De contrición Y humildad Propio de la Penitencia A la cual Están dada La iglesia ortodoxa Y al mismo tiempo Que Dobstoyevsky Elevaba Como Díkens Y todos los demás Al altar A Cervantes Como padre De la novela Moderna No podía Sino aparecer La España Llorona Y desgarrada En 1898 La que crea Ese mal Quijote El que le cae Muy gordo A Sabater Y a mí Y seguramente A varios de ustedes El símbolo El símbolo Patrio Degradado A cachivache Doméstico Decoración Pequeño Burguesa Silasay Junto al Pansón Sancho Cursilería Manufacturada Millones 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 De veces Cuántos De nosotros No hemos tirado A la basura A un Quijote Y un Sancho Que nos dejaron Nuestros abuelitos En un rincón Y que ya no sabíamos Dónde meter Y aquí voy a decir Algo muy feo Pero bueno Soy más amigo De Sócrates De la verdad Que de Sócrates Si se quiere ver La facilidad Con que el Quijotismo Produce Bodrios Esculpidos E insensateces Gráficas Visítese El Museo Cervantino De Guanajuato El único Museo Del planeta Donde Excepción Hecha De algunos Incunables Donde no hay Un solo objeto Bello Que observar El Quijote Es por una Fatalidad Tristísima Capaz De provocar Las fealdades Más abominables Que se le pueden Ocurrir a un artista No sé por qué Yo creo que esto Sería una buena Materia de meditación Para los que hacen Estudios Postcoloniales Postmodernos O posalgo El culpable Del Quijotismo Cutre Cursi Si es que hay otro Siento decirlo Porque en algunas Otras cosas Lo quiero mucho Fue un amuno Con su vida De Don Quijote Y Sancho Donde convirtió Una obra De imaginación Sublime En un desdichado Símbolo Patrio De la honradez El loquito Bonachón Viendo la verdad A través de la Fantasía Fantasía Por cierto Bien filistea Como lo es Su equivalente En Dostoyevsky Ese Jesucristo Frente al Gran Inquisidor En los hermanos Karamazov De 1880 Tanto Cristo Como el Quijote Reinterpretado Según el Descristianismo Preexistencialista U heterodoxo De Dostoyevsky Y un amuno Resultan No personajes Novelescos Sino marionetas Morales Para el ruso Jesucristo Regresa Para comprobar La descristianización Del mundo Obra Del matrimonio Entre dos demonios La iglesia católica El jesuitismo Que abominaba Dostoyevsky Y la secularización Ilustrada Para el ibérico Para don Miguel De Unamuno Olvidando a don Quijote Los españoles Habían dejado De soñar En grande Pues ni siquiera Fracasaban A lo bestia Que es el mensaje De De Unamuno De 1899 Volvamos Al Quijote Volvamos A los sueños A las dulcineas A los molinos De viento Porque si no Nos vamos a convertir En una cosa horrible Que es ser europeos Modernos Y científicos Lo nuestro No es la ciencia Que se lo hagan Los alemanes Lo nuestro Es el sueño Sublime Lo nuestro Es el Quijote Incluso Desde esta perspectiva Las instrucciones Para olvidar El Quijote De Sabater Son bastante Misericordiosas Con Unamuno Yo no lo voy a hacer Yo culpo A Unamuno De la Quijotada Entre comillas Como extravío Identitario Propio del español Gana Entre comillas Como la llamaba Unamuno De hacer lo que sea Ya sea un cuartelazo La última Gran Quijotada Española Ejemplificaba Que el Sabater De 1981 85 Había sido La del Coronel Tejero En 81 Entrando Pistola en mano En el Congreso Para tratar De hacer un golpe Un cuartelazo Al estilo Del siglo XIX Y si no había Quijotadas Más valía Que los españoles Le dieran la espalda Al mundo Quijotada Sería en estos Términos Y creo que Fernando Sabater Estaría de acuerdo En que lo arremede El ridículo Secesionismo Catalán Vigente en estas Fechas Mientras Así hagas Las fronteras De Europa Se ven asaltadas Por quienes Huyen Miles y miles De personas De las guerras Religiosas Del Islam Pero si Sabater Salva al Quijote En sintonía Con Vladimir Nabokov El más Antidoxtoyevskiano De los lectores Que podía Tener Cervantes ¿Por qué? Porque Nabokov Es el que dice Olvidémonos Del iluso Adorador De la Iglesia Los duques Y las ortodoxas Y veámoslo Como lo ve También Sabater Como un héroe Del fracaso El texto De Sabater Sobre el Quijote Diciendo El gran Quijote Es el que fracasa La locura No lo libra Del fracaso Hay muchos locos Que mueren En paz consigo mundo Porque las La locura Los protege Del mundo En el caso Del Quijote Quien lea Su muerte Estamos ante Un hombre Que sabe Que de alguna Manera Todo fue en vano Que no sacrificamos Que no es Que su sacrificio No era indispensable Este Quijote Más negro Más pesimista Tiene su otro lado Yo descubrí En el Cervantes Y los casticismos Españoles De 1974 De Américo Castro Que él cita Que él cita A un falangista Eufórico En 1939 Porque ha sido Derrotada La república Con las siguientes Palabras Dice El Quijote No es el libro De la actualidad Española Su protagonista No nos ofrece La ejemplaridad Oportuna En estos momentos Trascendentales De la historia De España El caballero De la triste figura Encarnación suprema De la filosofía Del desengaño Es el heraldo De la inminente Debilidad De la unidad Espiritual Del imperio Bueno ¿Qué estaba diciendo Este pobre señor Cuyo nombre Nadie recuerda? Estaba invirtiendo Las cosas La España Que había derrotado En 1939 Era la España Débil Fracasada Que debería ser Aniquilada Para que El franquismo En sintonía Con los fascismos Más desarrollados De Alemania Y Italia Impusiese Un nuevo mundo Donde no Cupiese La locura Ni el fracaso Profundamente Humano Del Quijote Entonces La lectura romántica Del Quijote Sirve a los dos lados Del espectro político Unamuno Lo veía Como una llamada Que los españoles Expulsados Que los españoles Se habían retirado Haciendo un berrinche Por así decirlo Del mundo moderno En 1898 Se daban cuenta Que Que habían perdido El imperio ¿Por qué? Porque los Estados Unidos Le habían ganado Las islas filipinas Y la isla de Cuba Y ahí Un personaje En extremo Simpático Cuya lectura Les recomiendo Encarecido a mente Que es el portugués Antero de Quental Que es un contemporáneo De Unamuno Tiene un libro Fabuloso Un ensayo breve Que se llama Sobre la decadencia De los pueblos peninsulares Mismo que se publicó En México Hace 25 años En el Fondo Cultura Económica Seguramente Tienen aquí En su biblioteca Bueno En este folleto Antero se burla De sus vecinos Los españoles Diciendo Estos se acaban De dar cuenta Que perdieron El imperio Nosotros nos dimos cuenta De la derrota De don Sebastián Hace cuatro siglos Por eso nos dedicamos A la poesía Y al comercio Pero que los vecinos Estén llorando Porque ya no tienen Imperio Casi un siglo Después de que Perdieron toda América Es este Le da A los escépticos Portugueses Que son En ese sentido Más inteligentes Que sus vecinos Una superioría moral De nosotros Ya lo sabíamos Claro Unamuno Le hubiera dicho Antero Sí Pero ustedes Se fueron Sin combatir A refugiar Al Brasil Y nosotros Sí peleamos Y perdimos En fin Temas ibéricos El desengaño Barroco del mundo Que colmaba Unamuno Y fastidia Casi un siglo Después A Sabater Por mitomaníaco Era en 1939 Imagen inconveniente De una España Librada al fin De ser quijotesca Según el energúmeno Justamente olvidado Que cita Don Américo En este orden De ideas Podría extrapolarse Y decirse Que desde la derrota De la armada Invencible En 1580 Hasta el tratado De los Pirineos De 1659 Lo que privó En España Fue el quijotismo Ruina espiritual Que habría De dejar Dos monumentos Imponentes Y lamentables El escorial Que aterraba Inspirándolo A Ortega Y el quijote Lo cual Explicaría La grandeza Irrepetible De la novela Española Muerta como El imperio Según la expresión Del hispanista Inglés John Elliot De nada Cervantes Habría absorbido Toda la riqueza Novelesca De su tiempo Igual que las riquezas Americanas Solo hicieron Más espectacular La bancarrota De los Austria Penosamente Ocultado Ocultada Como sucede En las grandes familias Durante décadas Y décadas De duelos Y quebrantos Subrayado De remiendos Y pegotes Así llegamos A la explicación Habitual y fatal Decaída España Decaió su literatura Y el oro Pasó a ser Alquímicamente Barro Para no decir Otra cosa Pero mi tema Eso debería ser El Quijote Y tras alejarme De él Como lo manda Ortega Que en Meditaciones Sobre el Quijote Hace una recomendación Muy sensata Que es A ver Vamos a quitar El Quijote De la novela Y vamos a ver Lo que el Quijote Oculta Bueno Una vez hecho Yo traté De hacer esta operación Si lo logré Pues es Ustedes van a dictaminarlo Me acerco A la manera De un amuno A la novela Al texto Propiamente dicho No vayan a decir Que no lo leí Aunque mis conclusiones Distarán con mucho De la originalidad Me basta Con una de las consecuencias De la broma De Borges Con Pierre Menard Autor del Quijote Genialidad cómica Tan digna de Cervantes Que legiones De gramatólogos Y de construccionistas Se han tomado Tan en serio Llenándose Las alforjas De créditos Y dineros universitarios Que para eso están La aventura Del Quijote En los tiempos modernos Pasado el sarampión Unánum unesco Se debe A la concordancia De la noción De autor en Cervantes Y la imperante En el siglo XX Y aún ahora Es cómico Que se hable De hibridez O autoficción Como novedades Rotundas Y posliterarias Eufemismo Que sustituye A la llanta Ñona posmodernidad Cuando De Don Quijote Publicado hace Cuatro siglos Es un relato En prosa Para no decir novela Cuyo autor Miguel de Cervantes Se presume Autoreferencial Declarándose Contrario A la nefasta Traducción De las novelas De caballería Y procediendo En consecuencia Irónico Como se supone Que solo somos Nosotros Y por aquello De Walter Benjamin La reproducción mecánica De las obras de arte Y la muerte del autor La desaparición Del plagio Y el copy Y el copy-taste Como nuevo sistema De las artes Aspirante a sustituir El vetusto De Alán Cervantes Declara ser Solo el traductor De un original árabe Del historiador Sid Gemet Benengali Lo cual Dejará contenta A toda la progresía El quijote Multicultural Alá es grande Y Edward Said Su profeta Y aún más Un perezoso Cervantes Del que sabemos poco Para escarnio De los biógrafos Esos faltarios Del texto Que en abono Del autor Que en francés Como en Ulises Es nadie Prefieren hablar De la persona Y no de la obra Bueno Pues este Cervantes Del que sabemos Tampoco Aunque sabemos Un poquito más Que de Shakespeare Lo cual Debo decirlo yo Que soy biógrafo No es muy importante Y aquí remito A Hace poco Bien Guanajuato Un reportaje Sobre que En el convento Donde Esta cosa Que les ha dado En España Descarbar Por todos lados Buscando huesos Parece ser Que el convento Donde se supone Que está enterrado Cervantes Ya lo levantaron Y ya hay un señor Que dice Que ahí están Los huesos De Cervantes Esta cosa Necrófila Española A mí me da Me pone Los pelos De punta Pero bueno Que donde Está enterrado Cervantes Que si Cervantes Hizo Dijo Hay un arquetipo En nuestra relación Con los autores De la modernidad Temprana Que siempre nos decepcionan Porque no sabemos De él más Que de nuestras hermanas Que es el caso De Kafka O sea Cualquiera de nosotros Sabe más de Kafka Que lo que Kafka Sabía de sí mismo Bueno A estos buscadores De huesos Yo les diría Lo que Borges Dijo es Shakespeare Shakespeare No es el autor De su obra Su autor Es un hombre De su tiempo Que se llamaba Shakespeare Entonces Cervantes No sólo se da El lujo De darnos Una información Muy poca De su propia Día Vida Sino se toma Diez años En publicar La segunda parte De su libro Pues este Ha sido concluido Por un imitador Llamado Alonso Fernández De Avellaneda Quien seguramente Pescó la primera Parte en la red Y milita En el partido Pirata En Noruega Aunque su identidad No sea convenientemente Desconocida Es decir Ya en esas fechas Entre la primera Y la segunda Parte del Quijote Teníamos un Quijote Intervenido Y engordado En efecto No hay tema De la teoría literaria De la segunda mitad Del siglo XX Que no pueda explicarse Desde el Quijote Lo cual prueba O el universalismo Intemporal Atemporal De la novela O el necio Particularismo De los teoréticos Quienes han confundido Sistemáticamente La novedad Con la tradición La vanguardia Con el progreso Es decir En mi opinión El Quijote Es una novedad Pero no tiene Por qué probar Que las artes Progresen Usemos el pasado Como lo usan ellos Los teoréticos Y pongámoslo En clave conservadora La deconstrucción Los estudios coloniales Y la hibridez De los géneros Ya estaban Sobre la mesa De los tiempos En que Cervantes Escribía El Quijote Solo nos faltaba Que llegaran ellos Los teoréticos Para ponerlo En la instalación E intervenir Como se dice ahora O curar Fuera de broma Aunque bromistas Fueron lo mismo Cervantes Que Borges Se me ocurre soñar Con escribir Una segunda parte Y aquí entran Mis sueños Del académico Que no pude ser Con escribir La segunda parte De la idea De la fama En la edad media Castellana 1952 De María Rosa Lida de Malquiel Extendiéndola Hasta donde La celebrada filóloga Se detuvo Precisamente Antes de la aparición Cervantiana Ello conllevaría Ciertos asuntos A discutir Con ella Con María Rosa Aún desde Ultratumba Habrá durado La edad media Un poco más Como para incluir Al Quijote Como su corte De caja O la idea De la fama Ya no Ultraterrena Ni caballeresca Llegó a su Autocrítica Suprema En el Renacimiento Con la segunda Parte Del Quijote En mi edición La de Francisco Rico He señalado Las numerosas Citas Autoreferenciales De Cervantes O del árabe Desconocido Donde celebra O hace mofa De su propia fama Discutiendo La primera parte En el pórtico De la segunda Al estilo De comillas Y los que más Se han dado A su lectura Son los pajes No hay antecámara De señor Donde no se halla Un Don Quijote Eso en la página 653 O Infinitos Son los que han gustado De tal historia Y algunos han puesto Falta y dolo En la memoria Del autor Página 655 En que Cervantes Está quejando De Fernández De Avellaneda De Avellaneda Supongo También Cervantes Se azota Como decíamos En los años 70 Y hace decir A Sansón Que nunca fueron Buenas las segundas Partes Que de las cosas De Don Quijote Bastan las escritas O que bueno Resignémonos Y que vengan Más quijotadas Como dice En la página 658 El dilema Entre las letras Y las armas Que hoy podría ser El que separó A la teoría De la literatura Aparece en la página 676 Y la chanza Contra el pobre De Vicente Espinel Cuya sátira Contra las damas De Sevilla De 1578 Podríamos leer Como un alegato A favor De la penalización De la prostitución A la sueca O al revés Como una invitación Al modelo regulado Holandés Todos En fin Concluye Y recontra Concluye Cervantes Aspiran A la perra Fama Aunque las propias Alabanzas Comillas Envilescan Todos peleamos Y peleamos La batalla De los antiguos Contra los modernos Sabiendo solamente Que hay archivo Y biblioteca Memoria histórica Para todos Como se lee En la página 770 Del Quijote Pero sin saber Bien a bien Si solo somos Si solo vemos Más lejos Porque niños Nos llevan Sobre sus hombros Los gigantes De la antigüedad Como Cervantes O si el tuyido Que no manco De Lepanto Procreó Una criatura Que la caballería Andante De la literatura Hizo crecer Y crecer Y crecer Mucho más allá De su diseño Original Como lo creyó Nabokov Aunque humildes No fuesen Ni Cervantes Ni Don Quijote Como se ve En las páginas 733 A 779 Cuando se aquilata El valor De Don Lorenzo Joven poeta Famoso personaje Era ya Don Quijote Por donde se paseara Según constata Sancho En la página 889 Post Pues Por ventura Es asunto vano O es tiempo Malgastado El que se gasta En viajar Por el mundo No buscando No buscando regalos De él Sino las asperezas Por las que Los buenos Suben al asiento De la inmortalidad Esa es la pregunta De Sancho Según entiendo Miguel de Cervantes Aspiraba al perro Canon Y ahí sigue Somos nosotros Quienes nos movemos A su alrededor Pues como decía Ortega y Gasset La incapacidad De mantener De mantener Vivo el pasado Es el rasgo Verdaderamente Reaccionario Gracias Gracias